Que bonito, que bonito Y no solo bonito, es tan vacansísimo, ve que 7-0 le estamos dando En vez de estar sentado en esa mamadera, ¿por qué no sales a jugar? Para qué voy a salir para afuera, si aquí dentro me muestro y jugando bonito Sí, pero solo jugando esas tonteras nomás pases Mejor sale a jugar afuera con la guagua, ella está solita en el patio La guagua está solita en el patio Ya, ya tienes razón, ya voy a jugar con la guagua Hasta que por fin se te removió la conciencia Sí, mija, ya voy a salir a jugar con la guagua Pero después de esta partida ya ¡Ay, vos te pasas! Ven bonitamente te me sales a jugar con la guagua Si no, cojo ese celular y voto como la otra vez Verás Verás Solo me tienen esa mamadera, ya me tienes cansada Y ya no funcionó, ni por más que le metí en el arroz No, no, y de gana me hay que tocar comprar otro La guagua está jugando solita, como que no tuviera taita nomás Pero mamá también tiene, pues ¿Cómo dices, bema pa' la grandísima? Digo que, ¿por qué tú también no juegas con la guagua? ¿Qué entonces? Yo me voy a jugar con la guagua y tú me lavas la ropa Me tiendes la cama, me planchas, me laves los platos, me bajas, me trapeas Y me haces todo lo que hay que hacer en la casa Por eso digo que yo misma voy a jugar con la guagua y yo voy a jugar Más te vale, más te vale Eso nunca falla Voy a ver qué hay de nuevo en TikTok Pero mejor me voy a la sala ¿Qué haces, mijita? Jugando Free Fire Yo también juego ya, pero si me bajan, ¿tú me levantas? Ay, papi, que menso que es ¿Y la vuelta por qué? Estoy jugando a la cocinita Me pregunto ¿Qué hace, mijita? Ay, ese carácter, igualita a la mamá Una preguntita no valía ser Esas preguntas que más ¿Podemos jugar algo? ¿Puede? ¿A la cocinita? No, chacos ¿Y a qué jugamos entonces? Jugaremos a las muñequitas ¿Y qué hay que hacer? Solo toca poner a mi muñeca un vestido, maquillarle Y queda muy hermosa mi muñequita Fácil, se ve Bueno, vamos, vamos Ay, pero yo no pensé que yo mismo iba a ser la muñeca Ay, papi, pero se está quedando hermosísimo Ya, a ver, sigue, sigue A ver, venga, venga Ya me aburrí de ver videos Mejor me voy a poner a lavar la ropa No ha habido jabón ¡Jasmin! Tu mamá está llamando Vele, vele, ¿qué quiere? ¡Mam, ve! Dile a tu taita que vaya a comprar jabón Porque necesito lavar la ropa Ay, ve que estamos jugando con la guagua ¿Y qué voy a ir así? Ay, ahorita mismo quieres que vaya a la tienda Ven, muévete o ya subo Ya subo el monstruo Oye, nomás a comprarlo si no le pego Ya, ya, pero acompáñame, acompáñame, ¿verdad? Unos momentos después Yo ya no quiero jugar a la muñequita Entonces jugaremos otra cosa, por fin, por fin ¿Pero a qué jugamos? A los papás y a los hijos ¿Y cómo es eso? Usted es el hijo, yo soy la mamá Ah, ya, ya, pero primero vamos a dejar el jabón Y me voy a sacar esto Bueno Algunos centímetros más tarde Ya, ¿y qué hacemos? ¿Usted va a estar saltando en la cama y hoy? Ya, ya, entonces yo voy a saltar ¿Cuántos meses te digo que no saltes en la cama? Ahora sí te doy, ahora sí te doy Ya no quiero jugar a esto Le doy otro para que suele con ganas Le doy, le doy Ah, es que ya no juego, digo Ah, es que es que si nunca a él no quiero jugar Yo ya no quiero vuelta Ya sé que pudimos jugar ¿A qué? Jugimos a la casa de papel ¿Cómo no entiendo? Verás, ¿te acuerdas, no ves que venimos viendo bastante Claudias Allá en el terreno de la vecina cuando vinimos de la tienda? Sí, sí, sí me acuerdo Ya verás, entonces yo voy a entrar calladito al terreno de la vecina Y voy a coger Claudias Y ya después que cojo vamos a ir a devolver porque somos bien honrados ¿Por qué no decimos que nos regale para no entrar calladito? Cierto, ¿no? Esa sí es buena, se nos va a regalar Pero no, ve, si hacemos eso vuelta ya no vamos a jugar ¿Y si mi mami nos habla? No, no sabía hablar, nada Verás, tú me vas a dar todas las órdenes Tú me vas a decir qué nomás tengo que hacer Porque tú eres la profesora ¿Puedo hacer la picture? Eh, bueno, bueno, ya A ver si estoy yo, ¿qué nombre me pondré? Eh, ellos saben, tienes Tokio, Berlín y así Y yo, ya Yo voy a hacer rambatillo Bueno, vamos, Juan Ya, eh, solamente déjame crear tu laboratorio Y lo hacemos, ya Vamos, vamos Ya, ahí sí Verás, mediante esto nos vamos a comunicar Tú con esto Y yo con esto Con esto nos vamos a escuchar en todo momento Y con la computadora me vas a ver cada paso que yo hago Porque todo esto está conectado a todos los satélites del planeta Tierra ¿En serio puedo hacer todo eso? No, mi hijita, bueno, fuera Eh, solo lo dije para que suene más interesante nomás Eh, lo que hice fue poner una cámara en un árbol de la Claudia, nada más Bueno, peor es nada Bueno, mi hijita, ha llegado el momento Yo te voy a escuchar por aquí todo lo que tú me dices, ¿no? Juan Empecemos, empecemos Ya, ya, ya estoy llegando al terreno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¡Saltelo para el disco, no sé, salte, salte, salte! Madrecita, pero... ¡Altote, está! Vamos, a ver Lo hice, lo hice Estoy dentro del terreno ¿Y ahora qué hago? Ahí sí que no sé ¿Cómo que no sé? Es que no pensé que iba a llegar tan lejos ¿Qué me habrá querido decir? Es el momento de acudir al plan D ¿Plan D? ¿Y cuál es ese? Dele a Diosito ayúdanos a salir de esto Eh, lechichico Eh, ¿qué hago? Digo Tenemos que improvisar Eh, ¿pero cómo? Gócese muchas Claudias y huértes en el bolsillo Está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer Copiado, copiado Aquí hay muchas Lista, de aquí está Mamut Tengo que coger Ah, mejor voy a cogerse en el otro árbitro Ya, creo que este es más que suficiente Ya está, ¿y ahora qué hago? ¡Córrese por su vida! ¡El perro está en lo tuyo! Parece que lo perdí de vista ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡A su derecha! ¿A la derecha? ¿Y cuál es la derecha? ¿Con la que como? Este, ahí está el lado ¡No, no, a su izquierda! ¡Córrela, Córrela, Córrela, Córrela! ¡Ay, mijita, no vuelvas a fallar! Si no, te vas a quedar huérfana de padre ¡Corre, rápido, que el perro está ahí! ¡Córrela, Córrela, 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 Córrela ¡Lo hice! ¡Estoy bien! ¡Papi! ¡Lo logramos! ¡Casito, pero casito! Me muere el perro, mijita Pero lo bueno es que lo logré Sí, ese huevo estaba bonito Sí, y lo bueno que ya tenemos, Claudietos Sí, pero ya vamos a devolver Eh, sí, tienes razón, mijita Pero mejor comamos unitas antes de devolver ¿Y si nos hablan? Ni cuenta no se han de dar Comeremos unas dos que tres nomás Ya, ya Ya, ya, mijita Y traje y sale una sola Comeremos, comeremos Papi, ya no quiero comer No, ni yo, mijita Ya me empaché, ya ¿Podemos en la bici? Porfis, porfis Ya, ya, pero después me acompañas a devolver Esto que sobró a la vecina, ¿ya? Bueno Ya, vamos, vamos Eso, eso, eso Despacito, despacito Cuidado, vas a caer ¿Dónde estaban? ¿Cómo les busco? Eh, con agua guapazo jugando ¿Y qué ha pasado, Wilta? Ve que la vecina vino a la casa ¿Y cómo así ha venido? Es que ha venido a preguntar de las Claudias Él es chico ¿Y qué vino a reclamar o qué? No, no vino a reclamar Vino a preguntar si alguien ha visto quién ha cogido sus Claudias ¿Y qué le dijiste? Le dije que no hemos visto nada Ay, nos salvamos, mijita ¿Y por qué vino a preguntar eso la vecina? Es que las Claudias han estado curadas Es que las Claudias han estado curadas ¿Estás rico o no? Una, dos, tres, acción Me perdí la señal ¡Papi, me escucha! ¡Papi! 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 ¡Gracias!